Muy buenas tardes, aquí el segundo resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y en Facebook Magazine TV Querétaro en este martes 27 de octubre del 2020. Recuerda, sigue portando el cubrebocas. Aquí el resumen. 84 equipos de cómputo y tarjetas de apoyo sin depósito ni activadas fue el saldo del robo que sufrió la delegación de la Secretaría del Bienestar el pasado fin de semana, confirmó el delegado Gilberto Herrera Ruiz en entrevista con nuestro director general Andrés Esteves. Y además, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Gilberto Herrera, respondió a nuestro director general en entrevista exclusiva que la decisión de participar en el proceso electoral es del presidente y del partido, por lo que no renunciará a su cargo y esperará a que concluya octubre para conocer la definición del presidente. Al regresar a clases presenciales cuando el semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 lo permita, será con el 50% de aforo, aseguró el secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes. De acuerdo con las proyecciones de mortalidad en este 2020, ha habido 28% más de defunciones. Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud, informó que están analizando las causas para conocer el impacto del COVID-19. Dio inicio el proceso de profesionalización de la séptima generación de formación inicial de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Programa Ocupación Temporal apoya a 2.000 familias en esta contingencia por COVID-19, informó el alcalde Luis Nava. Y en los deportes, el Club Querétaro confirmó la primicia de Magazine TV Querétaro. Héctor Pitti Altamirano ya es director técnico de los Gallos Blancos de Querétaro. Esta y más noticias las puedes consultar al momento en nuestro portal andresesteves.mx y también en nuestras páginas de redes sociales Magazine TV Querétaro y en Twitter. Además puedes disfrutar de contenido televisivo todos los días en Magazine TV Querétaro y también en YouTube. Recuerda, tenemos dos resúmenes todos los días. ¡Gracias!